Un destacado docente de nuestra universidad, gran psicólogo clínico, especialista en terapia dialéctica conductual y un terapeuta muy reconocido. Bienvenidos todos a este conversatorio. La dinámica de este diálogo consistirá en que nosotros vamos a ir conversando espontáneamente sobre nuestras experiencias o vivencias o opiniones acerca del tema y ustedes al mismo tiempo podrán ir haciendo sus preguntas o sugerencias a través de este chat para alimentar esta dinámica, ¿no? Por lo tanto, este conversatorio, a diferencia de otros que de repente son un poco más técnicos, se va a nutrir de la participación de todos ustedes. Por eso va a ser vital sus preguntas y comentarios durante este diálogo. Bueno, entonces, Guille, Juanfer, Susan, creo que empezamos. Comenzaré yo con una pequeña, no sé, introducción para ir dialogando, ¿no? Bueno, yo soy psicóloga organizacional y dentro de mis seis años de experiencia laboral dentro de empresas privadas y públicas he sido muchas veces encargada de selección de personal, es decir, de la que dice qué persona entra y qué persona no entra a una empresa. Y si bien es cierto que es muy determinante el que, digamos, cualquier persona que se presente a un trabajo debería tener un título profesional, o por lo menos en nuestro país es algo muy demandado, ¿no? Por eso, pues, todos buscamos estudiar una carrera profesional. Sin embargo, muchos de los gerentes, los directivos, los líderes de grupos con los que yo he trabajado, muy aparte de un título profesional, me requieren una serie de competencias laborales que son necesarias para un puesto de trabajo y no necesariamente un puesto muy alto, ¿no? Como un jefe de algún equipo, sino estoy hablando desde los practicantes, ¿no? Se requiere una serie de competencias que muchas veces podemos conseguir dentro de las aulas universitarias, a mi opinión, como el trabajo en equipo, el análisis de síntesis de documentos, mientras nosotros hacemos trabajos universitarios con nuestros compañeros. Sin embargo, hay una serie de, no sé, conductas o comportamientos, habilidades, aptitudes. Creo que también en mi experiencia académica, desde la escolar hasta la universitaria, me han hecho falta aprender, ¿no? De ejemplo, ser creativo, el tener una capacidad de hacer crítica a algo, no sé, no me lo han enseñado dentro de las aulas universitarias y es un tema muy polémico que quiero debatirlo con ustedes, ¿no? Entonces, no sé, bajo esta premisa ¿qué opinas? En este caso, a ver, Guille, te voy a dar el pase a ti para que sigas esta conversación. No sé tú qué opinas. Ah, yo solito tenía que revisar mi micro, disculpa, te estaba esperando que me den el micro. Efectivamente, Maite, yo estoy de acuerdo y yo tengo esa postura, y de hecho es un poquito lo que vamos a discutir hoy día. De que muchas de las habilidades que más se necesitan, no solamente para encontrar trabajo y crecer rápidamente en esos trabajos, y tener una carrera profesional exitosa, sino también para tener una vida plena, digamos, no nos las enseña la educación tradicional. Con la educación tradicional me refiero a los 11 años de colegio, los 5 años de universidad o los 3, 4 años de instituto. Es un poco de la premisa, de la hipótesis que yo he estado revisando y que hay bastantes estudios, de hecho, que lo confirman. Y tú has hablado un poquito de eso también, cuando se ve el tema de reclutamiento y selección, las competencias que van pidiendo las empresas, incluso para jóvenes como los que están aquí conectados, que van a encontrar realmente su primera práctica, su primer trabajo, las competencias que se piden no están en ninguna parte explícita del syllabus, digamos, de los 5 años de universidad. Efectivamente hay algunas cosas que se pueden ir trabajando con los trabajos de grupo y demás, sin embargo no es parte core, no es parte central del sistema de educación. Es un poco de la premisa y vamos a ir explorando cuáles son las consecuencias y las causas que puede tener esto. Y qué hacer al respecto, sobre todo, para que los chicos y las chicas se vayan con una idea clara de qué pueden comenzar a trabajar. Susana, por favor. Sí, sí, de hecho es totalmente cierto y dentro de mi experiencia, digamos, en el mundo más organizacional y de talento humano, una de las grandes dolencias que uno llega estando a la carrera tiene es encontrar sus prácticas y que te miran bajo competencias que tal vez nunca se impartieron o que no se promovieron desarrollar de una forma tan visible en la universidad. Y cosas tan sencillas como el trabajo en equipo, una comunicación efectiva, resultan un reto para un estudiante. Y creo que es importante conversar sobre ello para enfocarnos en el desarrollo durante la carrera, de ver qué espacios en la universidad podemos lograr para poder estar más preparados para luego el mundo laboral o si queremos emprender o si queremos tener alguna iniciativa social. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que para cerrar esta ronda de introducción me queda como que estar de acuerdo y en realidad yo creo que este es un tema más preocupante que polémico porque todos creo que los que tenemos de distintas perspectivas puede ser observación del fenómeno de la transición entre la preparación académica y el mundo laboral vemos lo mismo, que no está funcionando adecuadamente. Entonces más creo que un debate va a ser como que una descripción muy enriquecida por distintas... porque por ejemplo yo tengo mucho más contacto en práctica profesional con las personas a las que se les dice que no, porque son las que terminan en el consultorio. Y ahí es que empiezan a exponer su propio fenómeno, cómo lo ven internamente y cómo les afecta todo este asunto. No es que los quiera hacer sentir culpables, pero sí, eso pasa. Entonces hay toda esta situación de que tendríamos que volver a observar. Y de todas maneras, aunque hay mejoras dentro del sistema educativo universitario, mejoras notables en los últimos años, todavía hay algunos vacíos que creo que tendrían que empezar por la pregunta de para qué en la universidad en todo caso. Sí, es un hecho que las personas necesitan habilidades personales, necesitan desarrollar competencias, como el trabajo de equipo, la tolerancia, la frustración, todo esto. Pero habría que pensar si la universidad por diseño en realidad está construida para hacer estas cosas, para formar estas competencias. O si de repente es trabajo de otra instancia social, como la familia, por ejemplo, que es la primera en entrar en crisis, y estamos tratando de acomodar todo a la universidad. A mí mi mamá me enseñó a tolerar la presión, no mi profesor de psicopatología, por decirlo de alguna forma. Mi profesor de psicopatología me enseñó psicopatología, pero a trabajar en equipo me enseñó mi profesor de educación física del colegio. Entonces, yo no sé, en realidad, si la brecha sea solamente entre la universidad y el mundo laboral, o si es entre la sociedad que forman a los niños y a los adolescentes y el mundo laboral. Y eso creo que es un punto de vista interesante también para discutir. Pero lo dejo ahí, y creo que podríamos continuar con la exposición que tiene preparado cada uno. Siguiendo lo que dices, Juan Ferrer, me parece interesante tu reflexión. Sin embargo, igual, bueno, mi opinión particular es que, bueno, he visto muchos estudios, ¿no?, que analizan justamente cómo ha evolucionado la universidad a través del tiempo. No tengo entendido, bueno, las universidades nacieron en realidad como una pelea entre la iglesia y el Estado, donde la iglesia, bueno, que acuñó el primer término universitas, para formar a personas que tenían vocación monástica, o sea, de monasterio, para reunir a esas personas, y normalmente eran de nobleza, o personas muy dedicadas a lo académico, que se formaban sobre un saber muy específico, ¿no? Pero a lo largo de la evolución de la universidad, creo que, digamos, que el objetivo de las universidades dentro de los países ha sido formar profesionalmente a sus ciudadanos para su inserción laboral y para asegurar que tengan una vida productiva, ¿no? Lo que creo. Sin embargo, creo que estoy de acuerdo también con la postura de Guille, porque sin embargo ha habido un modelo tradicional que ha perdurado en muchos casos a lo largo del tiempo, a pesar de que, digamos, externamente, la sociedad requiere de otro tipo de modelo, ¿no? Un modelo, yo creo, más centrado en el alumno. O sea, si está bien, estoy también de acuerdo en que, como profesores, que somos especialistas en un determinado tema técnico, por ejemplo, yo, la psicología organizacional, impartimos conocimientos específicos de la materia, sin embargo, creo que en la dinámica de nuestras clases podemos ayudar o fomentar a aprender cierto tipo de competencias necesarias, ¿no? Digamos, o sea, en la universidad tradicional, pues era aquella en donde tú dabas una charla magistral, la gente simplemente te escuchaba, tomaba nota, y los alumnos se preocupan por simplemente aprender muchas veces de memoria estos conocimientos y dar exámenes, o sea, escritos, ¿no? Sin embargo, yo creo que es necesario acuñar un modelo, como digo, centrado en el alumno, en donde los alumnos ya no sean meros expertadores, sino que sean protagonistas de esta relación entre el profesor y el alumno, a donde ustedes mismos, todos los que están aquí reunidos, los alumnos reunidos, puedan hacer suya también la participación de clases, incluso ellos mismos tengan, digamos, esta soltura para poder investigar sobre ciertos conocimientos, porque nosotros tampoco podemos impartir en una hora o tres horas de clase todo lo que podríamos investigar en el mundo, ¿no? Entonces, yo pienso que dejando una clase un poco menos tradicional, como dice Guillermo, a algo más abierto para todos los alumnos, se puede ir reforzando estas competencias de las que yo digo que hace mucha falta y son escasas en el mundo laboral, ¿no? Como la creatividad, el tener un juicio propio, o sea, pienso que si bien hay un rol educativo, familiar, importante, porque nosotros aprendemos mucho de esto desde que somos hijos, y también pienso que hay un rol protagonista tanto de los profesores en el modelo que imparten día a día a sus alumnos como de los alumnos de ser responsables de una educación más acorde a nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pienso que nosotros sí somos protagonistas como docentes de un cambio en el sistema que se viene hablando desde hace muchos años y no se hace, igual que en las organizaciones, lo que es necesario y que solo en tiempos de crisis como ahora con esta pandemia lo vemos urgente, ¿no? Pero en realidad deberíamos ser un poco más proactivos también de cambiar este modelo. Entonces, mi opinión es que sí se puede que podemos instaurar un nuevo modelo e ir contra la corriente del sistema tradicional. Yo propondría Juanfer, Maite, para que no sea como... Justamente lo que estamos criticando es que sea una conferencia magistral donde se paran cuatro personas al frente, ¿no? Hablan y los chicos están escuchando. Probablemente están en sus celulares también, como ahí. Entonces, hay que involucrarnos un poquito en la conversación. No sé si están de acuerdo. Sí, seguro muchos se están cocinando, se están duchando, la justa están escuchando. Hay que incluirlos un poquito más para que no sientan que esto es una clase más donde está el profe exponiéndonos. Y aprovechemos que hay unos boconcitos aquí de reacción y yo quisiera hacerles unas preguntas así generales para validar esta hipótesis. Porque estamos hablando de educación central en el alumno, estoy de acuerdo. Pero entonces entrémonos en el alumno. ¿Cuántos de ustedes, chicos, vamos a hacerles unas preguntas como para ver si efectivamente ahí está derecho o no? ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes, chicos, se sienten preparados para liderar un equipo en el trabajo de tres o cuatro personas? De gente incluso mayor que ustedes. Los que sí se sienten preparados pónganos una manito arriba, así, como yo. Y por favor pongan una manita arriba. Muchos están contestando en el chat, algunos dicen yo, yo no, 50-50. Ambas cosas ponen, pueden poner su respuesta también, no mientan, dice Juan. Yo, perfecto, yo, que levanten su manito, perfecto, yo, 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 excelente, de 50. Excelente, yo. No paso, no paso, dice Jean Paul. Perfecto. Una pregunta más, entonces, para, esto va a ser un punto bien interesante, porque el 80% de los chicos apuesto que sí, ¿han visto? Y nuestra hipótesis era de que no están listos. Entonces, de repente, nuestra hipótesis está equivocada, pero ahorita vamos a validarlo. Entonces, ¿quién es? Vamos a hablar una vez, yo voy a contar un informe que se llama Brecha de Habilidades en Latinoamérica, que hizo la OIT, y este informe lo que hace es recoger la opinión de las empresas, es decir, de los empleadores, y la opinión de los empleados, recién contratados, ¿no? De los universitarios que recién salen en el mundo laboral. ¿Y qué encuentran? Encuentran exactamente lo que ha pasado en esta sala. La autopercepción de las habilidades directivas y gerenciales y laborales que tienen los jóvenes versus la percepción que tienen sus empleadores es distinta. Es decir, ustedes se califican, yo sí estoy listo para liderar cuatro o cinco personas. En el momento en que los reclutan, los observan y los miden, dicen, no estás preparado. Y esa brecha es bien fuerte, ¿ah? En promedio, es más, ¿quiénes de ustedes chicos que ya han buscado prácticas o que están armando su CV, han puesto en el CV? Yo me caracterizo por ser proactivo, líder de equipos multifuncionales, gran trabajador en equipo, motivador, coach, no sé, los chicos ponen, yo veo los CV de chicos todas las semanas que aplican a la charla y ponen competencias que uno lo ve y dice, esto debe ser gelentazo, pues, ¿no? Una vez que entran, ni siquiera pasan la entrevista o no lo pasamos en la entrevista cuando comenzamos a explorarse efectivamente que tienen las capacidades no las tienen y si están en el trabajo no las muestran. Entonces, esto hace que el tema sea doblemente complejo porque chicos y chicas que están escuchándonos, por eso es esta charla, la percepción que tienen ustedes mismos de sus competencias no es la misma que tenemos nosotros como gente que los va a contratar. Creemos que no están suficientemente preparados y ahí está el problema. El problema está en que de repente no sabes que tienes un problema y sales a buscar tu práctica y después nadie te llama y después no asientes después de tres años y uno se pregunto ¿en qué me equivoqué? ¿en qué parte estuvo el error? Quería hacer ese mini ejercicio como para plantear ese punto de que la brecha no solamente es real sino también es de percepción. Guillermo, aquí Javier Benito nos pone algo que me parece interesante. Dice que hay un tema con esto de las prácticas porque cuando buscas tu trabajo hay muchas empresas que te piden experiencia ¿no? Entonces si tú eres recién egresado de la universidad vas y me ha pasado ¿no? Lo digo por experiencia propia vas a buscar tu primer trabajo tus primeras prácticas y te piden experiencia laboral y yo no tengo experiencia laboral y cómo consigo la experiencia laboral al final termina siendo como un bucle vicioso entre lo que requiere la empresa y lo que estoy buscando ¿no? Normalmente las empresas tienen esto de experiencia laboral porque se quieren asegurar que con este mínimo de experiencia pues la gente que entre tenga justamente estas competencias de las que estamos hablando ¿no? Y por eso lo ponen pero sin embargo esto hace que sea todo un bucle medio tóxico porque como dicen los chicos que están presentes es un poco difícil buscar primer trabajo si no tienes experiencia ¿no? Entonces ¿qué creen? ¿qué crees este como exitoso trabajador de la Procter & Gamble que podríamos hacer o o ¿cómo se podría romper este buque no sé vicioso? Hay hasta miles bien interesantes en redes ¿no? Que te dicen cuando tienes 20 años si te piden 10 años de experiencia y aparecen unos bebés ahí no aplicando al trabajo y es una yo creo que va de ambos lados hay muchas empresas que tienen que evolucionar y no pedir años de experiencia o miles de horas de experiencia a chicos que recién están en la universidad y chicas que recién están en la universidad y hay empresas que ya están un poquito avanzando más y lo que buscan son competencias no experiencia porque las competencias pueden percibirse y ustedes que son psicólogos si me equivoco por favor avísenme yo soy ingeniero no más las competencias pueden encontrarse independientemente de que tengas experiencia laboral en el rubro específico pero esas competencias se van desarrollando con las experiencias que vas teniendo experiencias prácticas reales experiencias que no te da la universidad por definición sino que uno tiene que ir buscando por ahí nos puso Lady Zubia por ejemplo los voluntariados los voluntariados son una forma maravillosa de desarrollar competencias y que si uno llega a una entrevista por competencias le va a servir muchísimo para dar ejemplos para posicionarse y tal sin embargo entonces yo creo que hay dos partes las empresas tienen que ir evolucionando a pocos y buscar no solamente experiencia específica porque alguien que tenga seis meses de experiencia en un tema específico no necesariamente tiene las competencias puede tener experiencia pero no las competencias y ustedes como jóvenes más bien tienen que comenzar a buscar las experiencias que les permitan desarrollar las habilidades que les van a pedir y ahí para no acamparar les voy a poner les voy a dejar justamente en una iniciativa que tenemos hemos hecho hace un par de semanas un videito específico sobre cómo conseguir trabajos y experiencias ahí se los voy a dejar en el link pero para que lo vean después sigamos con la conversación creo que Juanfero o Jesús quieren complementar Sí, creo que es importante también hablar de cómo empezar porque si tengo un entorno corporativo laboral que no sabe qué busca o qué exige bajo mínimos que tal vez no se ajustan a una realidad porque se los cuento personalmente trabajando con distintas áreas de recursos humanos un pequeño porcentaje de esas trabajaba bajo un modelo de competencias o entendía que era una habilidad blanda y que era necesaria para un puesto o ellas mismas colocaban como en un checklist como quiero que trabaje en equipo que sea buen vendedor que se comunique efectivamente que sea súper inteligente emocionalmente que tenga autocontrol 20 competencias cuando hay que tener también una conciencia de en qué somos buenos y en qué somos malos como igual al momento de elegir la carrera uno repasa más o menos qué porque es una decisión importante elegir una carrera también que es otro tema en qué es bueno entonces el comentario de Juanfero me hacía pensar que tu entorno es súper importante y para mí era relevante en mi casa por ejemplo éramos siete hermanos y era difícil como ser autoconciente de que mi propio entorno fomentaba a que yo sea empática porque imagínense esos siete hermanos una casa dos baños como hacías para turnarse como quien tenía la necesidad de ir latente el entorno si promueve que uno desarrolle ciertas habilidades sin ser consciente de ellas pero también hay que tener un rol activo en ello y buscar esas oportunidades y lo pueden notar cuando hacen un trabajo en equipo en la universidad aquel que es más organizado del equipo y quiere como decirte ya tú haces esto tú lo otro y el otro que quiere más discutir sobre el tema del trabajo que les han propuesto son pequeños indicadores que van a permitir a uno como alumno sin querer darse cuenta en qué se siente más cómodo como haciendo ciertas actividades y en qué no y las plataformas para aprenderlas las universidades las brindan tal vez haya clases que uno piense que son muy teóricas pero fuera del salón hay distintas alternativas chicos que ustedes pueden hacer uso los voluntariados son increíbles creo que Villa y yo que nos conocemos ya más de siete años fueron los voluntariados los que han hecho que seamos las personas que somos hoy en día como esta plataforma de aprendizaje para equivocarse y para que cuando uno vaya a buscar un trabajo y le digan oye necesito experiencia digo está bien no he trabajado una experiencia formalmente pero he hecho a veces cosas en veces voluntariado no he trabajado de determinada forma que me han permitido desarrollar esta estabilidad entonces oportunidad para hacerlo hay solo hay que empezar a hacerse preguntas importantes y tener un rol más efectivo con uno mismo ahí yo quiero complementar el chiquito con su yo entrevisto gente que quiere practicar en Procter todas las semanas tengo una o dos entrevistas todas las semanas y son chicos y chicas como ustedes que tienen 17 entre 20 23 y siempre hago la misma pregunta y 90% de la gente la responde mal así que vamos a ver quiénes de ustedes la responderían bien les hago la pregunta y luego van a anoten cuando apliquen la pregunta la pregunta es esta cuenta una experiencia donde hayas trabajado en equipo y hayas conseguido un buen resultado el 90% de las chicas y chicos que les hago esta pregunta adivinen que responden responden lo siguiente bueno en mi curso de investigación metodológica teníamos un trabajo en equipo éramos cuatro personas y uno de los chicos no contribuía para el trabajo en equipo así que lo tuve que llamar conversé con él le dije por favor haz su parte al final si hizo su parte y tuvimos un buen resultado de trabajo en equipo y una buena nota esa respuesta no sé si a uno de ustedes la daría espero que no esa respuesta la da el 90% de personas 90% de personas solo una de las personas me dice a ver una experiencia de trabajo en equipo cuando estaba en tercer año de la universidad lideré el centro federado de la universidad organizamos un evento donde trajimos empresas ponentes y tuvimos 400 personas en el evento fue súper difícil tenía un equipo de 5 personas uno de marketing uno de comunicaciones uno que buscaba los sponsors esa persona ya se diferenció del 90% del resto porque tuvo una anécdota y una experiencia mucho más rica mi pregunta para que la hagan como autoanálisis y para poder proseguir es ¿cuántos de ustedes van a responder como única experiencia de trabajo en equipo el trabajo del curso que están llevando ahorita o el trabajo del curso que llevan con Juan pero con Maite si esa va a ser su única respuesta no es que esté mal no me interpreten pero si es la única respuesta están limitados y no se diferencian y al final si quieren conseguir los mejores trabajos del Perú tienen que diferenciarse ¿no? Guille y un poco complementando tu idea yo quería contarles igual de los asistentes yo he invitado tanto a Guillermo y a Susan porque yo conozco a Guillermo igual que ambos hemos pertenecido a una asociación a un voluntariado que se llama IESEC que está dentro de las universidades que simula más o menos lo que harías tú dentro de una empresa ¿no? este voluntariado es internacional y digamos yo lo conocí él ha pertenecido a ese mismo voluntariado lo he conocido por otras cosas y por eso los he invitado hoy a este conversatorio así que de esa manera ustedes pueden ver como yo también con la experiencia de los voluntariados no solo Susan y Guillermo puedo y tengo a la mano una serie de amigos que son referentes para todos ustedes y ahora están compartiendo sus propias experiencias y que te pueden decir ¿no? yo he viajado a tal lado yo he hecho tal cosas como decía Guillermo y no se quedan simplemente en que estudié ingeniería industrial en la pontificia ¿no? que ya de por sí es un logro pero como tú expresabas igualmente cuando yo he hecho selección dentro de empresas la respuesta la respuesta más común de el trabajador era si yo hice un trabajo en equipo y sacamos una buena nota cosa que me parece ahora muy muy irrelevante para medir una competencia como trabajo en equipo ¿no? entonces nada los animo también al igual que Guille y Susan a ser partícipes de este montón de asociaciones ahora de mi tiempo donde yo era estudiante universitaria imagínense hasta ahora ya han pasado como más de 10 años creo y un montón de más organizaciones y voluntarios internacionales que dan fomentan ¿no? esta clase de participación de todos los estudiantes y tanto inclusive a nivel escolar como universitario de hecho de hecho hay varios chicos en el chat que estamos revisando aquí que nos dicen que si están haciendo voluntariado desde ya lo felicitamos a Shamara a Londra a Javier lo que si es importante es que su experiencia de voluntariado sea consciente no han voluntariado por hacerlo ¿no? es como hay voluntariado porque es chévere conozco gente hay fuerza después está bien son aspectos importantes de la experiencia pero si hacen el voluntariado de forma consciente y se preguntan bien sencillo ok este voluntariado que estoy haciendo en techo para mi país o en CREAMAS o en IEC o en una organización de la universidad ¿qué me está permitiendo desarrollar? o sea ¿qué habilidad quiero desarrollar aquí? y una una sencillita que también a la mitad de las personas les pasa es yo soy muy yo soy muy tímido ¿no? no me gusta hablar en público de hecho el temor a hablar en público es el segundo temor más grande de la humanidad después de morir imagínense entonces si es que yo tengo miedo a hablar en público y exponer y a presentarme y siento que me falta un poquito de seguridad me meto al voluntariado para eso ¿no? para lanzarme a la piscina para para como arrojarme hacia ese miedo ese es el comentario que quería hacer a los chicos que ya veo que están haciendo voluntariado y lo felicitan Muy bien yo estaba escuchando y estoy de acuerdo completamente con que sí sobre todo con un comentario que hizo Susan que es muy importante la actitud activa que tienen que tener los estudiantes con respecto a su propia formación para poder cubrir esta brecha porque el tema de hoy es esa la brecha que hay entre las necesidades del mundo laboral y las competencias que se forman en la universidad esto si los chicos lo dejan en manos de la universidad pues no vamos a llegar a ningún lado pero sí estos ámbitos adicionales como el voluntariado o las otras cosas que se pueden hacer por cuenta propia de todas maneras yo pienso son ámbitos pero que si igual los estudiantes no tienen la actitud activa como decía Guillermo no se va a desarrollar nada es la intención lo que hace que se desarrolle una competencia no es parte del penal es querer meter el gol lo que hace que se desarrolle la competencia y en este sentido creo que sí podríamos volver a la universidad y pensar y yo estaba relacionando con la pregunta de la profesora Rosa si la universidad tiene en cuenta las características de estos nuevos grupos generacionales no yo creo que no porque no se puede y ya Carol Dweck tiene un montón de evidencia científica sobre que la principal fortaleza la principal capacidad de habilidad de competencia que permita a las personas seguir insertadas en el mundo laboral es el esfuerzo ¿ya? todo lo demás es secundario las habilidades personales la suerte la inteligencia está es menos importante para poder seguir insertada en el mundo laboral que el esfuerzo ahora ¿cómo se desarrolla una habilidad o una competencia por exposición? uno no desarrolla la capacidad de esforzarse recibiendo una charla sobre lo importante que es el esfuerzo sino esforzándose y yo no sé si la universidad está encajando en eso o está encajando más en los requerimientos del cliente en este caso que es el alumno ¿no? entonces yo les dejo una lectura a mis estudiantes y a mí me odian y a mí no me gusta que me odien yo no dejo tareas y ya o sea yo soy parte del problema y ya y es que ¿qué vamos a hacer si tenemos que acomodarnos en las necesidades de estas personas que si a la primera dificultad o en mi autoestima me estás maltratando no es justo ya entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos como universidad? yo pienso que nada genera más resiliencia más tolerancia a la frustración que las dificultades ¿no? y si el voluntariado o la universidad o todo esto es un ámbito en el que las personas no enfrentan dificultades ¿qué va a pasar? yo atiendo individualmente a estas personas que dicen dejé la universidad ¿por qué? porque yo no puedo con estas clases a distancia ¿qué es eso de estar en una cámara? yo me distraigo muy fácilmente los profesores no me motivan yo pensé que estabas yendo a la universidad para prepararte para el trabajo en el trabajo las conferencias virtuales no son muy entretenidas tu jefe o tu cliente no se va a poner una nariz de payaso para mantenerte entretenido y atento media hora ya entonces yo no sé para qué estaba si mejor que la has dejado porque en realidad estabas yendo por gusto si pensabas que era como ir al cine ¿no? entonces es este asunto ¿cuánto se puede acomodar la universidad a lo que está mal? de hecho debe la universidad acomodarse a algo que desde mi punto de vista no ayuda o sea estas generaciones protegen mucho su individualidad ¿no? quieren trabajar en ambientes creativos y libres en el que se les valore pero hay trabajos que son en un socavón entonces yo no sé cuánta validación emocional se les pueda dar ahí ¿no? si su novia está bien sus amigos pero en el trabajo en la universidad de ser eso preparación para el trabajo entonces no no estamos como universidades dando lo que estos chicos quieren y tampoco estamos dando lo que necesitan por no definir qué es lo que tenemos que hacer ¿no? cuál es realmente la preparación que necesitan a qué tienen que estar expuestos si a dos fechas más para que presenten el trabajo o a la verdad yo creo que el peor la peor mentira del sistema educativo la peor mentira que es una cosa atroz es el promedio es hacerles creer a los chicos que no importa si un día sacas 07 porque si después sacas 16, 15, 16, 18 no pasa nada porque en el mundo real afuera lo único que importa es el 07 y cualquiera que ha tenido un jefe lo sabe puedes hacer 30 cosas bien y si haces una mal esa es por la que te juzgan entonces ¿para qué está preparando la universidad? ¿está haciendo solamente un depósito de acumulación y transmisión de conocimiento? ¿o de qué manera tiene que enfrentar realmente esta situación? como todo problema serio no tiene una sola causa ¿no? porque también está la crisis social la crisis familiar ¿no? el otro día recibo un mensaje de un señor que me dice que es papá de uno de mis alumnos yo le digo no puede ser porque yo no enseño en preescolar yo enseño en la universidad no tengo nada que hablar con los padres de mis alumnos ¿no? en realidad ¿qué hacemos? ¿dónde estamos? la universidad es un ambiente de adultos en el que tendríamos que entendernos como adultos entre nosotros conversando y no papá por favor el leal profesor que tengo miedo de hablar en público ¿no? bueno y eso es lo que pienso yo creo que la propuesta que nos comenta Juan fue súper interesante y estaba poniéndome a pensar en que sí actualmente el entorno la ola tecnológica hace bueno ha provocado ahora la existencia de redes sociales que todas las personas tengan una opinión y que todas las personas puedan ser escuchadas o elegir o ponerse a pensar qué realmente les gusta ¿no? antes los procesos eran más industriales y tenías no sé una lavadora con determinadas condiciones y era esa lavadora ahora tienes 10.000 opciones para una lavadora pero creo que lo positivo de tener un entorno así que reta el marco de la educación es que ahora los jóvenes en realidad nosotros nos ponemos a pensar de qué forma aprendemos ¿no? qué es útil aprender y esto es una pregunta importante porque por ejemplo si el marco educacional por así decirlo diseñar experiencias de aprendizaje diversas donde por ejemplo no nos cuadricularan en yo sé matemáticas yo estoy bueno en matemáticas y yo estoy bueno en letras sería mucho más interesante que los chicos también ponganse se pongan a pensar sobre no en qué son en qué son buenos necesariamente sino como qué les gusta qué les apasiona a partir de ese aprendizaje por ejemplo yo estudié psicología sí por una evaluación interna pero estudié humanidades porque en el colegio no me iba muy bien con las matemáticas y eso no quiere decir que necesariamente soy mal en matemáticas de hecho adoraba mi curso de geometría en el colegio pero creo que es una oportunidad los cambios que hay y la personalización creo que es una oportunidad y que ahora pone un poco en jaque la pandemia y que visibiliza una brecha en esto en las oportunidades las distintas plataformas o formas que hay para educar hoy que se ajusten tanto para los docentes como para los alumnos y que actualmente ha hecho ver un poco la realidad de la poca inversión que hay en nuestro sistema educativo pero para mí es una oportunidad ¿no? una oportunidad para que ya no ya no nos especialicemos en algo en específico hablándole a los chicos de como ah solo puedo ser especialista en recursos humanos sino oye hoy en día alguien de recursos humanos tiene que saber algo de marketing tiene que saber algo de finanzas ¿por qué? porque tiene que tener un rol más activo en el negocio ¿no? y eso eso va a hacer que tenga un aporte diferencial entonces esa era una opinión que quería compartir un poco sobre cómo ahora el entorno también nos ponen esa posición María Prado nos dice que el esfuerzo debe ser el mismo desde el profesor hacia los alumnos dice no creo que debe ser solo de un lado ¿no? justo tomaba su comentario porque a raíz de lo que decía Juan Fernando Susan yo estaba pensando en eso bueno estoy muy de acuerdo con que la universidad también debe preguntarse ¿no? ¿cuál es tu rol? ¿para qué existes? ¿qué estás queriendo lograr como institución? también bueno por un lado en lo que les comentaba antes esta transición de un modelo tradicional a uno más centrado en el alumno creo que también hace falta ¿no? en pensar en cómo formar a los profesores en esta transición porque puede haber muchos profesores que son buenos profesores pero están acostumbrados a lo mejor a un modelo pues más tradicional donde estás acostumbrado a sacar los medios como dice Juanfer a hacer cierto tipo de clases magistrales pero es indudable que el pasar del tiempo el cambio social que la tecnología nos nos cambia el panorama y también tenemos que adaptarnos a eso ¿no? creo que también la universidad tiene una responsabilidad formativa de los mismos profesores para mantener esta calidad de ser un buen profesor para poder inyectarlos ¿no? a esta nueva generación de la que nos hablaba Rosita en su pregunta que es cierto ¿no? que dentro de una plana docente encontramos diferentes generaciones pues ¿no? desde la generación X Z baby boomer inclusive ahora muchos profesores que son súper jóvenes que son millennials pueden manejar muy bien las herramientas tecnológicas como el Zoom donde estamos ahora reunidos y pueden hacer unas clases magistrales ¿no? y habrá otros profesores que les cuesta mucho entonces hacer esa transición es importante a mí me parece porque si bien estoy muy de acuerdo y creo que Albert Einstein también decía como que no importara que él sea un genio mientras no hubiera esfuerzo y persistencia ninguna otra habilidad en el mundo te servía y estoy muy de acuerdo en eso con Juan Fernando sin embargo puede que haya un alumno detrás de nuestras aulas pero es una necesidad real a la que nadie puede escapar entonces esa transición a mí me parece muy importante como dicen tanto los docentes haciendo que funcione que estamos haciendo ahorita porque ni lo hemos preparado no sabíamos que íbamos a hablar pero si no fuera por sus intervenciones y lo que nos comentan en el chat sus experiencias reales tampoco nosotros podríamos dar una opinión sobre esta conversación ¿no? ahí me ha hecho pensar Juan ¿tú querés decir algo? sí porque yo soy viejito y se me va la idea si no la digo al toque y lo que pasa es que aquí yo estoy sintiendo valoro sobre todo esto que comentó Susan del asunto que sí pues ahora todo el mundo tiene como que la plataforma para dar una opinión ¿no? en este sentido creo que sí la universidad debería terminar de definir su rol en la sociedad y es un sitio en el que se dan cierto tipo de opiniones científicas ¿no? no es el Facebook ¿no? entonces si yo voy a emitir una opinión en el ámbito universitario debería tener algo de sustento ¿no? si no es científico al menos lógico y no lo que a mí me parece nomás ¿no? yo no digo que el esfuerzo sea importante porque me parece porque Carol Dweck tiene como que una tonelada de evidencia científica sobre el asunto ¿no? y con respecto a estas opiniones que son valiosas y sí cada quien tiene derecho a llevar su vida como quiera y a tener una opinión al respecto pero ahorita el tema es ¿cómo resolver el asunto de la brecha? con respecto a cómo debe ser el profesor en la universidad lo comentaba Maite sí es necesario que el profesor se actualice en cuanto a las herramientas y todo pero yo no sé cuán favorable es para los chicos en realidad que se actualice en cuanto a su actitud por muy feo que pueda sonar esto ¿por qué? porque digamos si la universidad es preparación para el trabajo los chicos tendrían que estar expuestos a cómo es la gente en el trabajo y no es no es validante no va a entender tus limitaciones personales no va a tener en cuenta tus emociones tus sentimientos que te pareció mal que tienes miedo a hablar en público que no tomaste el café de la mañana o que se separó tu grupo tipo favorito y por eso no presentaste el diseño no va a tener en cuenta como tu profesor que eres un artista y que necesitas tu tiempo ¿no? o que lo que has presentado como trabajo es lo mejor que hay porque el que se está pagando es él y si te cambias el diseño tienes que cambiar ¿no? entonces ¿cómo prepara la universidad a él? si no es a través de los profesores yo tuve un asesor vocacional que me dio un consejo que es el único que me sirvió de todo lo que me dijo el señor que además de quererme hacer estudiar ingeniería civil me dijo cuando estés en la universidad piensa en cada profesor como un jefe o como un cliente y con todos tienes que rendir sin importar cómo es ¿ya? vas a tener profesores chéveres que van a hacer la clase entretenidísima y tú vas a estar ahí súper motivado y con ellos tienes que esforzarte vas a tener profesores que de hecho te van a odiar a ti individualmente y te van a tratar de hacer las cosas difíciles y con eso tienes que rendir porque la universidad son 5 años el ejercicio profesional son 30 años que aparentemente estas nuevas generaciones van a cambiar de trabajo alrededor de 8 veces ¿ya? y van a estar expuestos a como que 20.000 clientes y a esto que decía María Teresa que si esta no es la forma ideal de enseñar a nuestros alumnos de repente sería incómodo pero yo no sé si no es ideal porque si la preparación de la universidad es preparación para el trabajo si es ideal porque así es como van a trabajar ellos probablemente de esta manera ¿no? entonces en realidad ¿cuánto tiene que acomodárselo? ni tan mal está la universidad con sus profesores tercos con la plataforma así con las notas injustas y la frustración y el cansancio ¿no está bien que sea así un poco? ¿porque el mundo real es así? el mundo real es horrible chicos es un espanto ¿no? entonces la universidad tiene que ser un poquito así también para que después no se sientan tan mal el sistema educativo es como una pecera los que tienen pecera saben cómo es hay que tener el agua a cierta temperatura como un esquime y darles la comidita a los pececitos eso es lo que es el sistema educativo y graduarse es como que agarran esa pecera y la voltean en el mar ¿no? y si no están listos para el mar en el mar hay tiburones que se los van a comer zapatos y todo si no están listos entonces no se quejen tanto del profesor amargado que les dice no y esto es tarde no vas a entrar porque esas cosas pasan y está bien que pase es lo que pienso yo quiero ser tu alumno a ver si me puedo meter a alguna de tus clases que chévere eres bien didáctico que bacán como lo has explicado y quería mi opinión que iba a decir antes la voy a nutrir incluso más ahora con lo que has dicho efectivamente la universidad es una pecera y el mundo es un mar con tiburones ¿no es cierto? si se quedan con un solo mensaje el mensaje de las chicas y chicos de hoy día es tienen que saber que el mar que el mundo es el mar es el océano hay tiburones hay gente que se los quiere comer y que los va a destruir y que se va a poner peor porque con el avance de la tecnología dentro de 30 años muchas de las funciones que hacen hoy ustedes los va a hacer un algoritmo eso ya no es ciencia ficción eso es realidad hoy la publicidad que ustedes ven en Facebook y YouTube no lo desea una persona lo desea un algoritmo hoy como llegan a sus trabajos si usan Waze o si usan Web Maps no lo deciden ustedes lo desea un algoritmo hoy editar videos por ejemplo ya hay plataformas que te hacen casi toda la edición hoy para sacar el fondo de Photoshop haces clic en una página que se llama remover fondo y lo hace antes lo hacía un diseñador gráfico entonces muchas de las funciones y cosas que están que hacen hoy ustedes en el futuro la va a hacer un algoritmo entonces si es que ese mar se va a poner cada vez más bravo y la universidad es una pecera ustedes tienen dos opciones o quejarse con el dueño de la pecera o quejarse con lo que está en la pecera o mirar a través de la luna de la pecera y decir ok hay un mar que está horrible que va a ser bien difícil mientras estoy en la pecera con condiciones relativamente controladas voy a prepararme para ese mar y lo que no está pasando es que los chicos no tienen el liderazgo personal para asumir de forma activa y con un locus de control interno digamos internos psicológicos su propia educación entran a la educación como quien entra al río y se dejan llevar por acá al río Chile se dejan llevar por acá se dejan llevar por allá se quejan de que el río está sucio etcétera y no se dan cuenta de que de repente sus papás se lo están pagando muchos lo pagan ellos mismos pero no se dan cuenta de que tienen estos cinco años como gimnasio para prepararse es como los que les gusta Dragon Ball voy a hacer un ejemplo medio tonto pero Goku cuando entra al salón de entrenamiento para los que han visto Dragon Ball sabe que tiene que entrenar ahí para rendir como 30 años después y sale musculoso el salón de entrenamiento nuestros alumnos salen de la universidad con la misma pasividad con la misma falta de pensamiento crítico entonces la única moraleja que quisiera si es que con algo se quedan es el mundo es un océano está bien difícil por lo tanto no le echan la culpa a los profes y si salen de que dentro de 20 años las habilidades que realmente van a necesitar son las digitales más las habilidades de interacción humana de negociación como pensamiento crítico como influencia como empatía como autoconocimiento como manejo de estrés como mindfulness que ninguna vez necesitaré la currícula ok tengo dos opciones me sigo quejando y me sigo dejando llevar y mecer ahí por la vida universitaria o digo ok voy a estar jodido en el futuro mejor me preparo desde ahorita y que tomen su educación en sus propias manos eso es un poquito del mensaje desde mi lado que estoy más enfocando el alumno porque también hay que verlo desde el lado del profesor yo solo tengo un breve comentario y pensaba como creo que independientemente del profesor difícil del profesor del profesor super severo del profesor dinámico del profesor que tal vez lee las dispositivas y todos lo veamos porque solo lee las dispositivas y no hace nada más tal vez digamos por dar un ejemplo es super importante ¿no? porque nosotros también en lugar de quejarnos del profesor contribuimos a ayudarlo ¿no? a ayudar a que él pueda hacerlo diferente porque tal vez está acostumbrado como nosotros pasamos de una plataforma a los milenials de Facebook ahora decir ah Facebook ya no ahora es Instagram tal vez es lo mismo ¿no? tal vez para hacer como una analogía el profesor se quedó en Facebook y no sabe cómo hacer ahora que la tendencia es Instagram y nosotros ser parte también de ello ¿no? de hacer algo colaborativo de construir por lo que creo que tal vez chicos lo difícil es y creo que el consejo que podemos dar mutuamente Gui y yo es no esperen que eso le o sea no esperen chocarse contra el espejo la pared y decir oye ya es tarde ¿no? lo pueden hacer ahora y a mí me ha pasado ¿no? me ha pasado como por ejemplo hablando más en el marco de recursos humanos ahora hay tendencias que cambian la visión de cómo trabajar en las organizaciones hablar más de una cultura de una identidad del lado de recursos humanos y no enfocarnos solo como en lo comercial en el negocio en las ventas ¿no? que por muchos años era como ah no lo más importante una empresa es que se venda más pero ahora es pensar en oye tengo que pensar en cómo construir y trabajar en ese talento que es parte de mi organización que se sienta parte de aquí que no se quiera ir ¿cómo lo retengo? son preguntas y solamente poder entrar a hacerse esas preguntas o la discusión van a ser a partir de tener esa proactividad o esa actitud de querer hacer y también ¿no? de enfuciarte las manos y creo que leí porque creo que se están riendo no sé de qué broma pero me la perdí un poco arriba decía alguien ¿no? estamos muy acostumbrados a hablar de los derechos y no de las obligaciones y eso se puede trasladar a muchos ámbitos de discusión ¿no? que hoy en día como mucha gente habla de ah se está haciendo esto mal en el sector de salud se está haciendo esto mal en el sector de educación eso no funciona pero no no estamos proponiendo soluciones que pueden permitir un cambio ¿no? y creo que que eso es un una de las preguntas o tareas que que les aconsejamos llevarse para para dejar las quejas y empezar a hacer de hecho yo les voy a comentar Susan no sé cuántos de ustedes si pueden reaccionar ahí con la manito cuántos de ustedes levanten la manito quienes se han sentido frustrados e inútiles durante la pandemia al ver tantas cosas malas que están pasando y ustedes estaban en su casa sentados viendo Netflix terminando Dark ¿no es cierto? esa frustración la hemos sentido todos creo ¿no? la diferencia es ¿qué hacemos con esa frustración? construyo en base a la frustración como decía Juan la frustración es parte fundamental de experiencia de aprendizaje y crecimiento ¿no? o me quejo ¿no es cierto? yo voy a hablar de Susan porque no va a hablar de ella misma es muy humilde para decirlo pero Sue durante la pandemia estaba súper frustrada con el tema de la educación y un día vio el video de un profesor no sé cuántos de ustedes le han hecho bromas a sus profes en Zoom con un profesor colombiano que está con sus alumnos y le dice alumnos no me funciona no sé qué cosa y un alumno sapo le dice profe ponga Alt F4 y para aquellos que saben qué funciona que es Alt F4 Alt F4 hace que se le cierre todo ¿no es cierto? y el profe puso Alt F4 feliz porque le habían dado consejo y se quedó en el aire apagado todo y los alumnos murieron y luego salió el profesor en las noticias ahora Sue les comentará más de eso pero salió el profesor en las noticias diciendo qué frustrante es que no solamente está el COVID contra nosotros para hacer la educación más difícil que mis propios alumnos me están boicoteando ¿no? ahora no vamos a generalizar obviamente no todos los alumnos hacen eso y no todos los profes le están pasando la misma experiencia pero lo que sí surgió y yo que conozco a Sue porque somos pareja Sue me dijo ay qué frustrante hacer esto ¿no? pero dijo voy a hacer algo al respecto y finalmente armó esta iniciativa que les contaré un ratito de como millennials o como centennials que somos casi nativos digitales que sabemos cómo usar TikTok Juanfer pronto se va a crear un TikTok ya me ha dicho está practicando los pasitos de baile y todo que sabemos de estas herramientas cómo nosotros desde el alumno ayudamos al profe ¿no es cierto? y Sue se ha creado una iniciativa súper bacán que es cómo yo puedo ser mentor del profe ahora de abajo hacia arriba profe usted me enseña su experiencia su sabiduría sus conocimientos yo le voy a enseñar a usar redes sociales yo le voy a enseñar a usar para que esta experiencia sea mutua y ahí tiene una iniciativa bien bacán que los va a convocar dentro de una estoy vendiéndola aquí yo trabajo en ventas tengo casi 8 años trabajando en ventas así que hay que aclarar eso me sale por los poros el tema de vender excelente yo hace 20 años trabajo en consultorio y tengo otra pregunta para los chicos ¿cuántos se han sentido frustrados y tristes antes de la pandemia? ¿cuántos se han sentido frustrados y tristes toda su vida? ¿saben por qué? porque eso es parte de vivir ¿ya? eso no lo va a resolver nadie porque nadie lo puede resolver no importa de qué generación eres no importa si qué cosa pase ¿ya? entonces no piensen que está mal sentirse así que está mal sentirse frustrado que está mal tener miedo el miedo nos lleva a actuar adaptativamente está muy bien que les metamos miedo ahorita ¿no? ustedes están pensando ¿para qué no meten miedo? ¿para qué hagan algo? ¿se dan cuenta? todas las emociones tienen su propósito y eso está bien aceptenlas y vean cómo pueden mejorar no se queden frustrados paralizados pero ustedes tienen que traten de resolver el problema como Susan ¿no? y eso es lo que tenemos que empezar a ver escuché una pregunta muy interesante de Susan yo pienso así y como pienso así una vez le pregunté a un empleador y le dije lo mismo estos chicos son especiales tienen necesidades emocionales distintas a las nuestras ¿por qué no te esfuerzas tú en tratar de retenernos en tratar de motivarlos porque les pago ya no supe qué decirle también porque también eso es parte de lo que tenemos que aprender a enfrentar es el mindset como dice Carlos la mentalidad por la que enfrentamos si enfrentamos la universidad con una mentalidad de cliente no vamos a poder enfrentar después el mundo con mentalidad de emprendedor empleado empleador lo que sea porque no vamos a estar preparados a contar cambien ese chip chicos que vienen a la universidad a que te dan cosas o que les tienen que dar cosas sino que tienen que tratar de encajar mejor en la situación y entender las cosas como realmente son no como nos gustaría que fuese eso no totalmente de acuerdo Juanfer a mí también me sucede que durante clases bueno si hay alguno de mis alumnos presentes también cuando conversamos me cuentan como a veces están súper estresados por todos los trabajos o están molestos con algún profesor que cuando quieren hablar con él dar alguna intervención es muy duro entonces comienzan a sentir rechazo y miedo para participar en clases yo le digo pero si estás viéndolo a través de un zoom o sea cuál es tu miedo ¿no? ¿qué podría hacer ese profesor? jalarte porque haces una pregunta que a lo mejor crees que no es tan buena que a lo mejor crees que va contra sus propias creencias entonces todos comienzan a decir sí Miss tiene razón pero bueno tengo miedo o sea no 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 son tan abiertos todos no son tan buena gente como a lo mejor pueden ser otros profesores que estoy totalmente de acuerdo con Juanfer claro pero en realidad la culpa no es de ese profesor ¿no? a lo mejor ese profesor tiene ese carácter o sea es su forma de ser y ustedes lo perciben como un profesor un poco más recto pero en realidad si la clase o los alumnos se animaran a hacer más preguntas el profesor también se acomodaría al tipo de participación de ellos ¿no? entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que usa mucho la percepción que tengamos y el rol que creemos desempeñar dentro de nuestras clases para eso y bueno teniendo en cuenta que el diálogo es muy interesante pero ya son un poco las 12 y 11 de la mañana se nos ha pasado así el tiempo volando no quiero terminar este diálogo que me parece súper bueno sin que antes Guillermo y Susan les cuenten a todos ustedes sobre las iniciativas que ya les ha adelantado un poco Guillermo que han construido durante este tiempo de coronavirus de pandemia y que tienen actualmente vigentes en sus plataformas entonces creo que Guillermo y Susan les expliquen a todos un poco sobre Mentor y TechMentor susan o Guillermo no podemos escucharlos uy perdón perdón ahora sí genial creo que me voy a tomar un minutito para aprovechar antes de contarles de TechMentor que es un proyecto que se ha hecho con mucho corazón para los docentes chicos creo que mi consejo como psicóloga y como ser humano es que puedan tener una relación más cercana con su vulnerabilidad con saber en qué en qué no son buenos con qué no se sienten cómodos con esas inseguridades que tal vez pueden limitar y generar miedo y que a mí personalmente como me han hecho muchas veces decir no creo que no soy capaz o no tal vez opinar mi opinión no es importante o tal vez mi entorno todo el tiempo me dice que soy mal en algo creo que es importante tener esa reflexión que nos va a llevar a tener mayor proactividad porque yo sé que no muchas personas les hacen esas preguntas y la verdad creo que es una muy buena idea que te generen una cuenta en TikTok no en TikTok o tal vez en alguna red social para que pueda dar opiniones que ningún profe en mi carrera me dio que son súper relevantes y necesitan ser escuchadas porque es cierto ¿no? el ser humano en sí mismo con las características que tenga como se formó y como quiere crecer solo va a partir de poder autoanalizarse y conocerse un poco más sin juzgarse y saber cuáles son sus limitaciones que les van a permitir tener un cambio entonces ese era como mi consejito antes de contarles de Tech Mentor y Tech Mentor es un proyecto que nació como les contó Guille con la historia de Humberto que es un profe de 65 años que bueno no está adaptado al uso de herramientas digitales y no sabía qué estaba haciendo pero no sé por qué nosotros queremos ser mentores en esta adaptación a la ola digital que muchos docentes hoy en día se han visto forzados y que necesitan como asesoría personalizada ¿no? porque a veces pasa y a mí me ha pasado mucho que cuando quieres aprender una herramienta puedes ver muchos tutoriales y no necesariamente ese ver el tutorial te va a ayudar ¿no? sino ese ejercicio práctico y quién más que nosotros sin más que ustedes yo cualquiera que utiliza Facebook que utiliza Whatsapp como una herramienta puede convertirse y dar un valor pedagógico al docente increíble no tienen ni idea lo que se pueden hacer con estas herramientas y bueno ahora para contarles ahí está un poquito de los beneficios de ser mentor digital pueden cambiarlo la verdad un vida un docente porque pueden hacer que se sientan más cercanos sus alumnos que son finalmente el propósito de ellos y que también son personas y se ven también dificultadas porque no no pueden verlos no pueden tener esa experiencia física que contribuye a su propósito como educadores y yo les voy a dejar cortito el link si a alguno le interesa ser voluntario porque estamos reclutando mentores ahora no necesitan ser egresados solo necesitan tener las ganas y bueno ya tenemos distintas herramientas como les contaba entre Whatsapp Facebook Gmail que son para nosotros del día a día pero que para muchos docentes no son del día a día y necesitan nuestro apoyo así que así podemos empezar el cambio y le doy el pase a Guille para que ya les cuente un poco más de Culmetall chicos igual no se olviden le vamos a dejar los links para que le den follow a la iniciativa de Zou que a mi me parece impresionante yo la admiro un montón no solamente como persona como mi pareja sino también es una excelente persona y profesional y aprendo mucho de ella todos los días ese ha sido el momento romántico de la sesión disculpen aprovechando el pequeño espacio pero denle like al fanpage de Tech Network que es súper lindo y es súper emocionante este proyecto y lo curioso cuando una pareja se va complementando es que en estas discusiones que tenemos mientras vemos Netflix comemos Pocor comemos así en la ansiedad de la pandemia estábamos comiendo harta grasa y conversando sobre qué hacemos por el Perú Zou comenzó a dar vueltas a esta idea enfocada en el maestro enfocado en ok cómo le damos mejores competencias digitales al maestro y yo venía pensando ya hace bastante tiempo también esta idea de muchas de las cosas que he podido adquirir en mi vida o lograr en mi vida fuera de que ha sido con muchísimo soporte de mis papás un poquito de suerte donde estoy ahora que soy relativamente joven y tengo un puesto gerencial en una empresa multinacional a pesar ha sido con mucho esfuerzo mis papás que me pagaron la carrera en la PUC y les debo el 90% de empleos a ellos también ha sido porque adquirí una serie de habilidades que no estaban en la currícula chicos yo en el colegio era terrible para hablar en público terrible en el colegio en los juegos florales en terceros secundarios nos hicieron recitar un poema de Mariano Melgar yo cogí un porque yo estoy en Arequipa de hecho en el mismo colegio que Juanfer en San José cogí un legrito de poemas de Mariano Melgar lo busqué todito para encontrar el más corto y el más corto tenía solamente ocho líneas era bien chiquito bien bonito pero bien chiquito me paré frente a la clase miré al suelo lo recité entre dientes mirando así diciendo tierra trágame y la profesora me dijo nevado o número 31 porque nos decían por el número de orden 31 pésimo pésima disposición de nuevo y yo dije no puede ser entré en pánico dije no puedo seguir viviendo mi vida con esta ansiedad de pararme frente al público a hablar fast forward hacia adelante 12 años después nadie puede callarme hablo mucho me encanta hablar en público ahorita tengo un canal de youtube del que les voy a comenzar pero la moraleja que les quiero decir ahí es los miedos y ansiedades que tienen hoy en la vida de repente se convierten en su fortaleza dentro de 10 años y están ahí Juan Ferrián nos dijo y Malte también la vida te va a poner un montón de retos el tema es cómo tenemos una experiencia consciente de que en esos retos construyen nuestras habilidades y lamentablemente que es mi hipótesis nuevamente es central a la educación universitaria y escolar no están esta experiencia de aprendizaje de habilidades complementarias yo he tenido que no ha sido inmediato aprender a hablar en público me metí a voluntariados me metí a teatro me iba pésimo me metí al concurso de oratoria del colegio frente a 700 personas del colegio y me olvidé mi poema a la mitad nuevamente o sea me enfrenté al roche constantemente me metí a teatro y me metí a danza y me metí a improvisación en la universidad me metí a un voluntariado me metí a otro voluntariado me metí a intercambio no ha sido gratuito había un montón de esfuerzo en el proceso como decía un montón de insistencia y esfuerzo pero toda esta serie de actividades complementarias que fueron aparte de los cursos y aparte de las notas fue un tiempo extra es eso lo que me ha llevado a construir una carrera relativamente exitosa de la que estoy orgulloso entonces entonces en esta etapa de reflexión es este tipo de habilidades que tienen que adquirir los chicos para poder crecer rápidamente en empresas multinacionales por ejemplo o empresas nacionales grandes no las están adquiriendo por definición y por diseño en la universidad tienen que aprender a esa parte y en esa búsqueda y en ese proceso de aprendizaje que queremos ayudarlos y es por eso que he creado una organización que está también creciendo de a poco que se llama Cool Mentor que lo que pretende es ser algún día como Juanfer que es su profe pero es su mentor y es su mentor cool no es su mentor cualquiera es su mentor cool ¿no es cierto? es un mentor que tú lo escuchas te dice un par de cosas bacanes y te gusta ¿no? y se nota y se nota y me encanta porque encontrar ejemplos así que tus alumnos de Juanfer te ponen por favor de una vez ya sé tiktoker ¿no? y ese tipo de cosas queremos fomentar queremos encontrar mentores cool y traerlos a ustedes así que les voy a hacer en algún momento una entrevista a Maite y a Juanfer en el canal también pero queremos ser el mentor cool para ustedes porque este tipo de consejos y cosas chicos se las tiene que decir alguien ¿no? y chicas tenemos que decirles que la calle está dura que la vida es difícil que tienen que formar sus habilidades y vamos a ir dándoles consejos, herramientas experiencias cursos, etc orientados a formación de habilidades directivas habilidades blandas que son conocerse a ustedes mismos ser más mindful cómo manejar el estrés y la ansiedad cómo hablar en público cómo manejar un equipo cómo salir de una relación complicada ¿no? este tipo de habilidades no nos enseñan en el colegio son las más importantes en la vida y no se las voy a enseñar yo algunas yo las de ventas negociación se las enseñaré yo les vamos a conseguir la gente que sabe del tema para enseñárselas y eso es un poquito de lo que queríamos construir con CoolMentor y CoolMentor tiene hoy un canal de YouTube donde subimos videos todos los domingos para explicarles estos temas por ejemplo el tema de cómo conseguir trabajo sin trabajo sin haber trabajado antes sin experiencia tenemos un videito ahí son videos largos la verdad porque queremos profundizar en los temas y darles todas las herramientas ¿por qué es tan difícil encontrar tu pasión? por ejemplo o ¿qué ideas puedo hacer para encontrar mi pasión? que es algo que en ningún momento del cual ellos a mí me dijeron y la encontré de casualidad y también tenemos una página de Instagram donde nos pueden seguir donde todos los días ponemos consejos y los miércoles tenemos entrevistas en vivo también a gente y todo esto es gratuito ¿no? nuestro objetivo entonces es que ustedes desarrollen sus soft skills que son estos para que expandan su impacto ya sea que quieran expandir su impacto en su familia o crecer en su trabajo o hacer un proyecto social para mejorar su ciudad necesitan estas habilidades las necesitan independientemente de lo que ustedes decían y quieran hacer su vida las necesitan y aquí estamos para tratar de ayudarlos en este proceso así que les pedimos que entren a YouTube le den click a suscribir le den a la campanita de las notificaciones para que vean videos todos los domingos y en Instagram que nos den follow para poder ir creciendo y poder traerles cada vez más contenido y más valor eso es lo que les quería contar nos vemos en el próximo video no mentira entré en personaje entré en personaje pero gracias por rarnos en espacio Maite para poder hablar un poquito de nuestros proyectos miércoles miércoles mis soft skills están hasta el torno porque estaba hablando con el micrófono apagado necesitas un tech mentor necesito un mentor aparte de mi amigo Juan Fernando que o sea necesito a alguien que me ayude a hablar en clases maravillosamente como una pecera y recibir la omisión que ha recibido hoy día también necesito a gente como ustedes Susan Guillermo me encanta son iniciativas que no se ven todos los días de verdad mis felicitaciones me siento súper orgullosa de conocer a gente como ustedes son mucho más jóvenes que yo y lo que hacen actualmente no por ahí dice pero lo que hacen actualmente creo que no lo hacen muchas personas ni jóvenes ni viejos es algo que yo creo que se debe felicitar porque a pesar de que el Perú actualmente tiene unas noticias muy devastadoras nadie se preocupa en también fomentar lo bueno que tenemos y la creatividad del peruano pues es buena y aquí tenemos a Guillermo a Susan como los invitados de lujo y a Juan Fernando para todos todos los presentes les pido pueden darle un aplauso virtual como hago en mis clases la reacción que ahí sabe Yasmín muchas gracias de verdad me ha parecido un excelente conversatorio junto con ustedes de verdad los admiro por diferentes cosas a Juan Fernando a Guillermo a Susan me siento muy complacida de verme rodeada de personas como ustedes y nada esta iniciativa también espero que cale en todos los docentes amigos y estudiantes que están presentes para que sean parte de las iniciativas que tiene Guillermo Susan y para que también sean los artífices de su propio destino como dice Juanfer me pongan las pilas y desde mañana todos mis alumnos positivos todos me van a soportar nadie se va a quejar porque dejo mucha tarea ni porque entro de mal humor porque tome mi café en la mañana así que muchas gracias Juanfer porque ya cambiamos la visión ahora todos los chicos van a ser muy buenos alumnos dice que se repite la reunión dice bueno lo mejor un día los volvamos a invitar Guille para que puedan seguirnos contando sobre estas cosas muchísimas gracias en verdad Maite Juanfer y también a la doctora Nicola con la formalidad del caso pero te voy a decir Nicola mi doctora Nicola claro la horizontalidad les agradecemos muchísimo por el espacio ha sido súper bonito conversar ojalá algún día o pronto podamos estar en un espacio físico también compartir esa interacción de hecho acá ya estamos juntos en la cámara estamos al costado mira tan buenos son para con las tecnologías que se ha transportado se ha transportado a lo de Guillermo exacto les queremos agradecer hemos aprendido muchísimo de ustedes de su público y yo les dejo de una vez la invitación Maite de si es que queremos hacer un taller ya profundizando en alguno de los temas como cómo influenciar cómo vender cómo prepararse para la entrevista de trabajo etcétera y podemos usar a la OSMP como canal de discusión hagámoslo porque nosotros traemos con mucho cariño esto y podemos hacerlo para que los chicos vayan desarrollando a poquito estas habilidades ¿Has visto la expresión de Nicola? Se le han abierto los ojos así brillantes ¿no? Sí justamente mira bueno ya antes de terminar Susan Guillermo agradecerles de parte de la Universidad San Martín de Porres de la Escuela de Psicología Filial Sur su participación y más que su participación el compartir sus experiencias ¿no? la verdad que su juventud contagia gracias de verdad contagia mucho su juventud y más que todo porque está dirigido a nuestros jóvenes a nuestros chicos como verán pues llenamos la sala hemos llenado la sala era nuestro objetivo porque necesitamos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo como decía Juan Fernando de depresión de angustia también necesitamos a ustedes como jóvenes levantarnos animarnos motivarnos ¿no? y eso es importante estoy segura que no va a ser ni la primera ni la última vez que nos vamos a encontrar vamos a seguir trabajando juntos agradezco mucho el apoyo y la participación y el habernos aceptado la invitación de María Teresa de Juan Fernando también mis profesores estrellas de la escuela ¿no? entonces yo la verdad lo tomo esto como un equipo de trabajo muy familiar ¿sí? no tan rígido y eso es lo que me gusta y eso es lo que les gusta a los chicos así que pues Juan Fernando desde ahora tu pecera yo también quiero agradecer muchas gracias Nicola María Teresa Guillermo y Susan estaba muy bonito muchas gracias sí perfecto bueno chicos entonces agradecemos nuevamente la participación de todos los que están aquí y ya es pronto de que estos peces salgan a la pecera y se vayan a hacer sus trabajos con los tiburones de afuera ¿no Juan? gracias que tengan un buen fin de semana gracias un abrazo grande cuídense mucho hasta luego chicos chao chao chao